Empresario, abogado, autor, militar y humanista, Charles Patrick García ha alcanzado la cúspide del éxito, llegando a figurar en la lista de los 100 hispanos más influyentes de Estados Unidos. Nativo de Panamá, García fue asistente especial del Comandante Supremo de la OTAN y sirvió como consejero en la Casa Blanca. Actualmente dirige una empresa bancaria que fundó en 1997, reconocida como la compañía de inversiones de más crecimiento en los Estados Unidos y que está entre las más exitosas del país. Por eso es un orgullo hispano. Gracias por ver el video.